Suenan las campanas en tu corazón Y la paz de ti jamás se apartará En tu senda estrecha aquí el Señor contigo irá Suenan las campanas en tu corazón Suenan en tu corazón Suenan en tu corazón Siempre el Salvador irá donde queda que no estés Suenan las campanas en tu corazón Suenan en tu alma y en tu corazón A Jesús alaba pues es tu Señor Vive siempre por su amor y su gozo te dará Suenan las campanas en tu corazón Suenan en tu corazón Suenan en tu corazón Siempre el Salvador irá donde quiera que no estés Suenan las campanas en tu corazón Din ban, pin, don, pin, don, pin, don en tu corazón Din ban, pin, don en tu corazón Tin, don, pin, don en tu corazón Siempre el Salvador irá donde quiera que no estés Suenan las campanas Suen en tu corazón Amén.